Yo soy, que no le importan las mujeres, que solo piensen en sí mismo, y cuando chocas tú sabes que la pagas, tú la pagas, tú la pagarás. 1999, Rollback Love New York, Arca, FM Cafe, O'Brien, Clubview, Tecalá, Ibiza, Rancho Gimile Mirage, toditos sonaban al mismo tiempo, y eso sonaba en esta gracia. Yo pienso que no me quieres, tú engañas siempre a los hombres, y yo engañé si te encuentres, que te aprendes con un antiguoso, que no le importan las mujeres, que solo piensen en sí mismo, y cuando chocas tú sabes que la pagas, tú la pagas, tú la pagas. Y por el baño me contaron de ti, 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 de ti. Y de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. M travelled en esta gracia, dijo Bo TodayMade. Buenas tardes a mí, que no me etiquetan, yo Balt savory. Y de ti, de ti, de ti, de ti. ¡Bueno, ahorita! Yo soy un mentiroso Que no le importa lo que quede Que solo quiera ser insinuido Y cuando llores tú lo pagas ¡Lo pagarás! Tú lo pagarás Tú y tú, nadie más que tú Pero esta vez no te salió nada bien No te pudiste escapar Nunca esperas, olvídate de lo que pasó Con otro hombre, por el mar y te encontraron Ayer, que si fue el origen Se vuelve, ya ¿Quién te cambió? Solo un momento Te había dicho mentiras Y nada, tu de los ¿Y cómo te pasó? El soporte negro Y hasta la baja Televatorial No te p なar Y nada, tu de los ¿Y qué pasa? No te pique En la baja Tu y me pierdas También te esperan No te pierdas Tu mentirás Y nada Yo que yo que no me crees No es algo que se ha ganado Yo que yo que no me crees Dile al aire Cuando me duermo No, 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 no . . . No me digas que a la niña , ¡AAA S ils n'amwarrient, N'amwarrient , N'amwarrient , Una banda, Una banda, Una banda, ¡Gracias! ¡Porque ya vienen a tarde y se empaten sus cortinas! ¡Abre la ventana y yo la brecho todavía! ¡Vengo de Peribola! ¡Ya estoy a Roma! ¡Porque que la oficina viena! ¡Me tiene el diófice! ¡Porque ya viene a tarde! ¡Se pone en la oficina! ¡Ya sabe cómo pasa tu día! ¡Vengo de Peribola! ¡Ya estoy a Roma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vengo de Peribola! ¡Dijo, jo, 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 jo! ¡Vengo de Peribola! ¡Vengo de Peribola! ¡Vengo de Peribola! ¡Tarda que el Padre! Y al lado, ayúdenme, no sean mamá, porque ella viene ya tarde y se pague tu portilla. Y ahorita vengo de medio lado, y estoy a fumar. Y ya, ya, ya. 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 Y 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 ya, ya.